Salmo 118 Nos dice el Salmo 118 Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra. Él acrece el vigor de su pueblo, alabanza de todos sus fieles, de Israel su pueblo escogido. Y precisamente para acrecentar nuestra fuerza, Él está aquí y está en su palabra maravillosa, momento luminoso y grande. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículos 1 a 12. En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a sus discípulos, diciendo, En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos, Hagan y cumplan lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente, alargan las filacterias, ensantan las frajas del manto, les gustan los primeros puestos en los banquetes, los asientos de honor en las sinagogas, gustan que les hagan reverencias y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar maestros, porque uno solo es su maestro, todos ustedes son hermanos. No llamen Padre Suyo a nadie en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. No se dejen llamar consejeros, porque uno solo es su consejero, Cristo. El primero entre ustedes será su servidor, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. No se dan cuenta ustedes que la gente se fija mucho en los modales, o sea, en el modo como hacemos, como vivimos. Y de acuerdo a esos modales, la gente dice, se le puede creer, o bien no se le puede creer, o bien este simplemente es un propagandista, uno que habla, pero no vive, o puede decir, uy, este encarna eso que anuncia. Este hombre tiene amor, mire cómo habla de bien de sus hijos, pero es que los ama. Y mire cómo habla bien de Dios, pero porque lo ama. Y por eso, entonces, en el mundo, los cristianos debemos ser de talla, de modales cristianos. ¿Y cómo son? Jesús no lo acaba de decir. Es, no solo decir, sino hacer. Sustentar lo que decimos con hechos. y también sustentar los hechos con la palabra. Porque no se trata de obrar por caprichos secundarios, sino se trata de llevar la palabra del Señor bellamente y lo mejor posible. Por eso, Señor, haz que nosotros sepamos vivir plenamente. Digamos el bien y hagamos siempre el bien y alabemos sin cesar tu amor, tu gracia y tu gloria. Nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.